¡Oh, yeah! Y no volverá a vivir Yo no sé por qué no soy, mi amor Me abandonaste y no me diste explicación Ya no siento el frío ni el calor Me siento triste y por dentro siento un dolor Si al mirado nunca tú volverás Te recuerdo que dará esta canción Donde me busques nunca me hallarás Fue la muerte si es mejor que un dolor Yo solo te amé y me abandonaste Sin una razón de mi te alejaste Yo cambié mi vida porque tú me lo exploraste Te entregué mi amor y tú lo ignoraste Pero mi no vuelve a mi corazón Porque puede morir de amor Yo por ti siempre vi ilusión Y murió sola y sin razón Si no vuelves nunca me hallarás Bajo tierra solo lo sabrás Pues mi vida sin ti no es vivir Y ya muerto no sé qué sentir Yo no sé por qué razón, mi amor Me abandonaste y no me diste explicación Ya no siento el frío ni el calor Solo tristeza si en mi alma un gran dolor Y a mi lado nunca tú volverás Te recuerdo que dará esta canción Donde me busques nunca me hallarás Fue la muerte si es mejor que un dolor Ok, party people in the house Tengo sufrimiento que me envalda Tengo sufrimiento que me envalda Tengo sufrimiento que me envalda Yo siento pena aquí en mi corazón De que te marchaste no soy nada Siento que nada pago sin tu amor De que te marchaste no soy nada Siento que nada pago sin tu amor Yo sé que volverás, sé que te encontraré, seguro que jamás te dejaré DJ Morocho te hará recordar los mejores éxitos de la vieja guardia Allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra Si los cafetales pusieron sus manos, no tiene pesaje, es muy colombiano Ese cafetero, Juan Bates, no tiene dinero, Juan Bates Ese cafetero, Juan Bates, va por el sendero, Juan Bates, Juan Bates Allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra un capri muy sagante Si los cafetales pusieron sus manos, no tiene pesaje, es muy colombiano Ese cafetero, Juan Bates, no tiene dinero, Juan Bates Ese cafetero, Juan Bates, no tiene dinero, Juan Bates Ese cafetero, Juan Bates, va por el sendero, Juan Bates Es el cafetero, no tiene dinero Es el cafetero, va por el centero